Buenos días, vamos a comenzar. Por favor, indíquenme en el chat si me pueden escuchar. Ok, perfecto. Vale, antes de comenzar, gracias por asistir a esta charla virtual, la última que vamos a presentar en el año en relación a la actualización de las aplicaciones de GALAC, y igual que siempre, unas reglas dentro de la sala, mantener en modo silencio el audio del perfil, mantener la cámara apagada, usar la opción del chat para la participación, y al finalizar, o en plena charla, colocar el nombre, teléfono y correo electrónico para enviarles el material visto el día de hoy, y vamos a hacer una serie de pausas en caso de que tengan dudas en relación al proceso. Como les había mencionado, vamos a hablar de cómo autorizar las aplicaciones de GALAC Software, capaz es un proceso el que hayan realizado en algún momento, con directamente el equipo técnico de GALAC. Antes de comenzar el proceso, es importante siempre, realizar una copia de seguridad, puede ser que el mismo master sea el mismo servidor, pero en ocasiones el servidor está separado del equipo master, entonces, también este proceso, es importante siempre, al momento de hacer la actualización, realizarlo primeramente en el equipo master, el equipo donde está registrada la licencia. Entonces, primero haremos una copia de seguridad, una sincronización de la licencia, y la descarga, y la ejecución del instalador de la actualización, desde el equipo master. Para realizar una copia de seguridad, vamos a ubicar el icono del administrador de base de datos, que se encuentra en el equipo servidor, aquel que tenga la base de datos, de información. Una vez que encontramos la aplicación, accedemos a ella, se nos aparece el cuadro de control de cuentas de usuarios, que nos indica que, si deseamos permitir que esta aplicación realice cambios en el dispositivo, hacemos clic en sí, vamos a realizar la autenticación del administrador de base de datos, por defecto en la mayoría de los casos en el equipo servidor, ya esta información la trae establecida, con el nombre del servicio, la autenticación Windows, y simplemente hacemos clic en conectar. Una vez que ya ejecutamos el administrador de base de datos, haremos clic en la opción base de datos, luego mantenimiento y copia de seguridad. Nos va a aparecer un recuadro similar a este, en el cual nos va a informar qué base de datos deseamos respaldar. En este ejemplo se muestran ajuste por inflación, contabilidad, eligen la que van a actualizar y simplemente luego hacen clic en crear copia de seguridad. Ella va a tomar un de, puede ser de unos segundos a un minuto, de realizar la copia de seguridad y les va a indicar que el proceso ha finalizado con éxito y nos informa la ruta en la que se ha guardado. El segundo paso sería la sincronización de la licencia, este proceso se hace directamente en el equipo master. Accedemos a ella con nuestro usuario de aplicación y una vez dentro vamos a la parte superior izquierda, donde está la letra G y luego en administra su licencia. Vamos a hacer clic seguidamente en operaciones básicas y en sincronizar licencia para ejecutar este proceso de actualización y uno de los mensajes que nos podría salir es que el proceso ha finalizado y no se encontrarán cambios que actualizar. Entonces hacemos clic en cerrar y luego cerramos nuestra aplicación. Y como el tercer paso vamos a ingresar en la página de Galax Software vamos a iniciar sesión primeramente ya que si no tenemos sesión activa en la página no nos va a permitir descargar la actualización hasta que hayamos iniciado sesión. Si no están registrados en la página simplemente llenen el formulario que se encuentra en la opción de registro, les van a pedir información básica del cliente, tanto RIF, correo, contraseña, teléfonos y de una dirección y una vez que ya se encuentran registrados podrán descargar la actualización sin problema. Antes de continuar, me informan si tienen alguna duda. Ok, perfecto. Bueno, una vez que tengamos descargada la actualización, ejecutamos la misma que se cuenta en la carpeta de descargas o directamente desde nuestro navegador y ella va a comenzar el proceso de carga, nos va a dar la bienvenida al mismo, haremos clic en siguiente, seleccionamos el país con el cual vamos a hacer la actualización, en este caso Venezuela, le damos siguiente, aceptamos los términos del contrato de la licencia, después en esta información del cliente lo dejamos tal cual, siguiente otra vez y luego en clic en instalar. Cuando el proceso haya finalizado nos va a informar que se ha instalado el sistema administrativo, haga clic en finalizar para salir del asistente, luego de esto vamos a hacer una, por así decirlo, una prueba directamente en la aplicación para que verifiquen cómo sería el proceso, entonces yo voy a ejecutar aquí mi administrador de base de datos, nos aparece la opción de control de cuentas de usuarios, hacemos clic en sí y como les había mencionado ya aquí nos traen la información básica de la conexión, pueden hacer clic en probar conexión para ver si están iniciados servicios y conectamos en la misma, esperamos a que cargue, hacemos clic en opción base de datos, mantenimiento y copia de seguridad, seleccionamos aquí la base de datos que deseamos respaldar, en este caso software administrativo y creamos nuestra copia de seguridad, como había mencionado esto va a tardar unos segundos, así que vamos a esperar y nos informa que el proceso ha finalizado y nos dice la ruta en la cual se guardó el respaldo que es archivo de programas x86, galac, administrador de base de datos y backups y nos dice que el respaldo se llama SaoDB con la fecha del día en la cual se realizó el respaldo que en este caso es el 11 de diciembre del 2020, una vez hecho esto nos vamos a nuestra aplicación, en este caso tengo administrador administrativo en la versión 18.2, iniciar sesión en ella vamos a la parte superior izquierda, administra su licencia en este cuadro hacemos clic en operaciones básicas y sincronizar licencia nos indica que el proceso ha finalizado nos encontraron cambios que actualizar, recuerdes que el proceso siempre se realiza en el master y la copia de seguridad en el servidor, puede que algunos clientes tengan el master en un equipo y el servidor en otro, yo en este caso, en el ejemplo, lo tengo tanto el servidor y el master en este equipo, entonces ya después de este proceso cerramos nuestra aplicación y nos vamos a dirigir a la página de galac para que se ven como sería el proceso vale aquí ya estoy directamente en lo que sería la página, nos indica que la última autorización de administrativa es la 18.4, no tengo mi sección activa entonces vamos a hacer clic en ingresar, pero como les he mencionado si no están registrados se van a la opción de registro y llenan este formulario que se encuentra acá con sus datos básicos, después de ello en teoría nos va a dejar descargar lo que serían las actualizaciones de galac software, iniciando sesión en la misma, después de aquí simplemente descargamos la actualización, ejecutamos el proceso y vamos a ingresar en la aplicación con lo que sería nuestro usuario, es importante que el proceso de actualización no se corra directamente con el usuario jefe jefe que al momento de hacer actualización realicenlo con un usuario que ya tenga creado el cliente siempre y cuando sea supervisor para que en las tablas al momento de la actualización no de un error de permisología por así decirlo. Si no hay alguna duda se podría decir que hemos llegado al final de la charla, gracias por asistir y que tengan feliz día.